Hola comunidad, ¿cómo andan? Muy, pero muy, pero muy buenas noches. En este jueves acá, un poco fresquete, vamos a trabajar y desarrollar una secuencia nutritiva de noticias, educación perspectiva de lo que se puede venir con todas las notificaciones. Así que espero que no te quieras perder de nada, de nada. Acuérdate, este es tu canal. Lo único que te voy a pedir es que te suscribas, te suscribas, te suscribas, like, like, like. También que te sumes acá al mundo de Invertite en Instagram con dos últimas T. No van a poder ubicar. Seguinos, seguinos nomás para que te llegue la mejor info y del mismo modo acá en Twitter con dos, no, en este caso con dos no, con una sola T. Invertite con Gustavo. No van a, bueno, te va a llegar la mejor info, todo el detalle, actualidad de criptomonedas y obviamente te va a servir para que vos puedas tomar una mejor y excelente decisión. Muy bien, bueno, me parece que está bueno por lo menos de estallar y agrego otro video más que en el día de la fecha donde, bueno, tengo un tiempito libre, lo quería compartir con ustedes, por lo cual me parece muy interesante por lo que venimos acá a trabajar. Y fíjense lo que tenemos acá en Cointelegram, lo cual, fíjense, está pero muy, pero muy interesante. Y vamos a comenzar con un análisis que acá plantea Plan B, fíjense. Analista Plan B declara que Bitcoin no tiene techo y dice que su objetivo de precio para la criptomoneda es de un millón de dólares. Creador del modelo análisis Stock to Flow, Plan B dice que ya tiene en cuenta que Bitcoin pasará por un halving el 20, 24. Fíjense, el destacó analista de criptomoneda conocido como Plan B, publicó esta semana una serie de tweets con sus impresiones sobre la nueva gran corrección del criptomercado, que derribó casi el 50% del mercado de Bitcoin en pocos días antes de recuperarse. El analista destacó el comportamiento de los inversores más débiles en mayo, que vendieron alrededor de un millón de BTC en el rango de los 30 y 35 mil dólares, generando una pérdida casi de 20 mil millones de dólares. La verdad, muy interesante. Fíjense acá la perspectiva que tiene acá el analista de lo que conocemos el creador de Stock to Flow para el trabajo de análisis. La verdad que proyecta por lo menos un caotización que capaz te parece un poco descabellado. La verdad, para aquellos que estudiamos y sabemos las características que provee y todas las limitaciones también, de alguna manera, que están planteados con respecto a Bitcoin, no me parece, pero para nada, para nada descabellado. De acá que lo encontremos en el 20 y 24, bueno, sí podemos debatirlo, pero que esos precios van a estar, mirá, la verdad que no lo veo en el 20 y 24, pero sí un 4 años más podría ser sin ningún tipo de problema trabajando desde el halving. Esa es mi humilde opinión. Quiero destacar también acá que es muy importante que nos concentremos, que es, pero, destallante por lo menos para que vos te des una idea que es lo que tuiteó. ¿Qué pasó en mayo? Las manos débiles vendieron cerca de un millón de BTC en mayo a 30 y 35 mil dólares, que compraban en abril a 55 y 60 dólares. Mil dólares, ¿no? Una enorme pérdida de 20 mil, una pérdida de casi 20 mil millardos de dólares. Fíjense, la buena noticia es que esos un millón de dólares de Bitcoin, perdón, están ahora en buenas manos. ¿A qué se refiere? Manos débiles venden, manos fuertes, manos que saben lo que compramos, lo mantienen en hold de tal forma, porque entendemos, nosotros que somos los pioneros, que nos educamos, que tratamos de ver por lo menos y tener un proyecto, un objetivo a largo plazo, sabemos que estas oportunidades donde hay una muy pero excelente conexión, nos permite una oportunidad. En donde uno ve, de alguna manera, un miedo, nosotros estamos viendo directamente oportunidades. Por lo cual, la verdad que destaque esto, esta analista, me parece, pero súper fundamental para lo que viene de acá en adelante. Vamos con otra noticia, fíjense, no te quedes atrás, te quiero así, rápido, rápido, ¿por qué? Porque sigue esta, que está, pero terrible también, que me parece que es muy bueno, que también lo anunciamos, acuérdense, y acá lo vamos a plasmar mejor. La SEC de Estados Unidos inicia la revisión formal de las solicitudes en ETF de Bitcoin, de Fidelity y SkyDrive. Están siendo revisados por los reguladores, según la documentación presentada a principios de este mes. Fíjense acá, un par de solicitudes de ETF de Bitcoin presentadas por Fidelity, Inventments y SkyDrive Capital están siendo revisadas oficialmente por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, o también como llamamos la SEC, por sus siglas en inglés, reavivando un viejo debate sobre si los reguladores aprobarán finalmente el primer ETF centrado en las criptomonedas de Estados Unidos. La verdad, ¿a qué vengo con esto? Para aquellos que no trabajan y no sepan lo que es un ETF, estamos hablando de un lugar en donde se centre totalmente lo que conocemos Bitcoin, lo que conocemos como criptomonedas, o sea, que haya, como es Wall Street, que tiene su ETF particular, como la bolsa, pero en este caso de criptomonedas, y no solamente eso, en Estados Unidos sería la primera de manera oficial, por lo cual, obviamente, la SEC la tiene que evaluar para que le dé el OK, y así estos fondos se puedan por lo menos meter adelante con respecto a este proyecto. Imagínense lo que puede pasar si esto lo acepta, la SEC. Imagínense, de mi perspectiva, creo que lo van a estirar un poco más, lo van a seguir estirando, pero eso es algo que tenés que tener en cuenta, ¿por qué? Porque si esto se da, imagínense lo que podemos ver y toda la cantidad de inversores que empiezan a trabajar y puedan trabajar mediante el índice del Bitcoin, ¿no? Por lo cual, súper relevante, la verdad, es lo que tenés que tener presente, no te duermas, es siempre día a día, semana a semana, segundo a segundo, que vos te tenés que proveer de dicha información. Vamos para atrás. Vamos con otra, vamos a ver qué más tenemos, a ver, que me gusta también esta agilidad, la verdad que me encanta, me encanta poder anunciar estas noticias de muy buena manera, y es otra que me parece también súper descabellante al mismo tiempo, pero bueno, pero descabellado, ¿por qué? Bitcoin se acerca a los 40.000 dólares mientras Biden desvela el nuevo presupuesto de gasto federal de 6 billones de dólares, no estoy hablando de millones, de billones. La propuesta de presupuesto de gasto federal de 6 billones de dólares de Joe Biden debería presionar más a la baja al dólar estadounidense. Gente, sencillo, por lo menos el dólar para abajo. ¿Y qué tenemos con Bitcoin? Para arriba, siempre fue así. Imagínense con estos estímulos que se están dando, obviamente por todo el caos que se está dando a nivel mundial, imagínense, se imprime, se va a full, se va imprimiendo la billetera, los billetes, los dólares, a más por doquier. ¿Esto qué nos identifica? Bueno, las personas que somos más, de alguna manera, tendemos a que sabemos que esto genera inflación, a que tenemos pérdida del poder adquisitivo, y que del mismo modo aumentan los precios de los bienes y servicios, para aquellos que nos cubrimos y sabemos de los que no queremos perder valor, porque cada vez que nosotros nos levantamos y de alguna manera damos nuestro tiempo a una empresa o a todo tipo de actividad que requiera de nuestro tiempo tan valioso, bueno, por estas gestiones lamentablemente se dan lo de evalúa. Devolvamos nuestro tiempo, perdemos nuestra fuerza de trabajo, de tal forma tratamos de resguardarnos de lo mejor posible. Y me parece que Bitcoin resalta mucho este tipo de características que yo te estoy nombrando. Así que no te quedes atrás, la verdad que me parece muy buena opción para lo que se viene de acá en adelante, en este año encima, este año. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Y ahora vamos a trabajar también con el Cripto Noticias. Cripto Noticias, fíjense lo que tenemos acá por lo menos, que me parece muy, pero muy determinante. Trabajando con Bitcoin siempre, acuérdate, Bitcoin acá, seguimos en Invertite. El ciclo alcista de Bitcoin no terminó con la caída del precio, dice Coinometrics. Fíjense acá. En su más reciente análisis, la firma señala que Bitcoin aún puede crecer de 4 a 17 veces más. Además, el análisis desmiente la matriz de opinión que culpa a Bitcoin por lo que ocurre en otros mercados. Fácilmente, tal cual, resumimos el ciclo no terminado y podemos ver un destello muchísimo, pero muchísimo más fuerte. Ojo con ello, no subestimen a los satoshis tampoco, gente. No subestimamos a los satoshis. Acuérdense lo que les digo. Bien, bien, vamos con otras cosas. Vamos con otra noticia que me parece también súper relevante para lo que se viene acá, fíjense. Fíjense, firma gestora de inversiones Fidelity recauda 100 millones para su fondo de Bitcoin. Justamente, aquel que estaba por lo menos trabajando acá en el momento de trabajar con ETF, está recaudando lo más posible para poder acceder y empezar a trabajar con este tipo de criptomonedas. Como saben, el mercado de las cripto y Bitcoin siempre a la cabeza. Fidelity se ha convertido en uno de los más grandes fondos de su categoría. Fidelity también tiene la intención de abrir un fondo más accesible en formato ETF. Justamente, resaltando con lo que respecta al ETF. Así que, súper, súper, súper importante. Vamos acá. Wow, me parece que también está bueno esto, por lo menos remarcarlo acá. El multimillonario Carl Akan planea invertir mil millones de dólares en Bitcoin y Ether, gente. Ojo a aquellos que trabajan con Ether también, que me parece, por lo menos con respecto a Bitcoin, muy, pero muy importante. Porque, a pesar de que no sea capaz una reserva de valor y que tiene otro objetivo en particular, con lo que es el momento descentralizado, que tiene cosas para corregir, obviamente, por eso no quiere decir que no sea una buena criptomoneda. Simplemente tiene otro objetivo que no la tiene Bitcoin, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar. Bien. Para Akan, el único valor del dólar es que se puede usar para pagar impuestos. Considera que las posibilidades de Bitcoin están limitadas a una reserva de valor. Fíjense acá, estallando y fue muy claro. Y fue muy claro. Estamos hablando de Bitcoin como reserva de valor, como resguardo de tu tiempo. Y que te puede llegar a... Y que te puede permitir unos objetivos a largo plazo de muy, pero de muy buena manera, ¿no? Vamos para atrás. Otra noticia que me parece también súper, pero súper relevante. A ver, a destacar. Vamos a ver. Vamos a diario de Bitcoin. A ver si les parece. Fíjense, ¿eh? Otra vez. Se da vuelta el pueblo. Se da vuelta la milanesa. Como así, vieron las... Por un lado, en una semana. Donde parecía todo oscuro. Donde parecía todo en rojo. En donde veíamos mercados o prohibiciones por todo lado. Fíjense acá cómo la milanesa se da vuelta de la siguiente forma. El Banco Central de Nigeria cambia de parecer. Dice que no prohibirá comercio de criptomonedas. Me parece que más claro gente imposible. A cuatro meses de emitir una prohibición cripto, el gobernador del Banco Central de Nigeria parece haber cambiado de opinión. Dijo que las monedas digitales cobrarán vida en el país. Estamos hablando ya de que el referente, como acá tenemos Godwin, que es el referente del Banco Central de Nigeria, se da vuelta y dice que por lo menos parecería un destello muy importante y un nacimiento de una nueva tecnología en lo que respecta acá a la moneda digital para el país. Y le serviría justamente en su mercado. Por lo cual, fíjense lo que parecería una prohibición. Ahora, cómo grandes, por lo menos acá, autoridades empiezan a verlo de otra manera. Muy bien, muy bien. Vamos para acá. No te quedes atrás, no te quedes atrás. Fíjense acá y quiero terminar con esto que también me parece súper relevante. Lo he anunciado, pero lo vuelvo a destacar también para que no te quedes atrás. Aquellos y los amigos de Cardano, fíjense. Cardano lanza con éxito. Primera red de pruebas Alonso y contratos inteligentes están cada vez más cerca. Muy congratulations, la verdad, muy pero muy bien. La red de pruebas Alonso Blue ahora está activa. Con Cardano a pocos pasos de despejar contratos inteligentes. La red está cada vez más cerca de rivalizar con Ethereum. Fíjense, Ethereum-Cardano, Cardano-Ethereum. La verdad que los proyectos son muy buenos. Desde mi perspectiva y por todo lo que puede llegar a prometer, me parece que yo me tendría más a Cardano. Diría con mayor certeza, a mí me gusta más Cardano. Esto no quiere decir cual tere sus perspectivas. Simplemente dejo mi opinión por más que nada por el tema de las tasas en las cuales son muchísimo más baratas. Y es lo que Ethereum todavía está tratando de resolver. Sí, hoy me dirás, bueno, pero Ethereum tiene los contratos inteligentes. Bueno, fíjate que Cardano esto lo tiene resuelto. Lo de las tarifas, los FIT. Pero está bien, los contratos inteligentes se tienen que proyectar y tienen que trabajarse. Sí, eso es verdad y es real. Ahora, eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Y este año está con todo. Por lo cual, y en principio, por lo menos le veo muy buenas perspectivas. La verdad que me gusta este proyecto a nivel más intelectual y, si se puede decir, más a nivel de lo que es desarrollo. Es una de las criptomonedas muy, pero muy prometedoras de acá en adelante. Gente, bueno, espero haber creado perspectiva. Espero haber creado toda la información. Que no te pierdas de nada. Que te haya nutrido con esta noche de jueves. La verdad que me parece muy, pero muy bueno, muy interesante. Así que nada, me despido. Saludos. Acuérdense, like, like, like. Suscríbete, suscríbete. Nada más con eso, me ayudas muchísimo. Y obviamente, que te subas acá al mundo de invertite en Instagram, gente, con toda la información. Y del mismo modo, en Twitter nos van a poder seguir para que puedan tomar una mejor y excelente decisión. Saludos y los espero en otro próximo video. Chao.